¿Qué tal amigos? Buenos días. Este es una charla complementaria a la del día de ayer y vamos a ponerle cómo no escribir un query o cómo escribir un query que haga lo mismo pero que demore más. En realidad lo que pasó es que ayer resolvimos un problema de dos formas, escribiendo un query de dos formas diferentes y me quedé pensando si podría haber una tercera forma de resolver ese query, no necesariamente con una mejora de performance sino simplemente escribiéndolo de otra manera, usando otras características de las consultas y a ver qué pasaba. Y bueno, encontré otra manera que no necesariamente es más eficiente, de hecho no lo es, ya lo vamos a ver, pero este, pero resuelve el problema. Así que solamente como recordar rápido tenemos una tabla que tiene, vamos a ver cuántos registros tenía, creo que tenía más de 19 millones de registros. Esta tabla tiene 19 millones 166 mil registros. Esta es una máquina con un thread de un procesador core i7, este, con 3 gigas de RAM, de unidad de estado sólido, por eso que responde a lo mejor un poquito más rápido que una convencional, pero no es una gran máquina virtual, no tiene gran capacidad. Bueno, pero tenemos acá nuestra tabla 19 millones de registros y en esta tabla guardamos mediciones de objetos que se identifican así. Cada medición tiene un número de ejecución y en cada ejecución, o sea, ejecución 1, 2, 3, 4, digamos, en el número de la toma de medida, y en cada ejecución tiene un conjunto de parámetros que se devuelven. Los valores de esos parámetros leídos son o bien numéricos o bien cadena de texto. Ok, vamos a concentrarnos en esos cinco campos. El problema es que tenemos objetos que devuelven diferentes conjuntos de parámetros, a veces el mismo objeto devuelve diferentes parámetros dependiendo lo que esté sucediendo en el objeto, en el dispositivo, y lo que nos piden es la última lectura de los parámetros leídos, perdón, los parámetros que se leyeron en la última lectura de un objeto, de todos los objetos, de todos los dispositivos. Ya les digo, devuelven diferentes números o diferentes identificadores de parámetros y no todos los objetos terminan en la última ejecución, o sea, si la última ejecución es la 100, hay algunos que leyeron hasta la 50, otros hasta la 60, otros hasta la 70, otros leyeron hasta la 20, de ahí pararon y regresaron para la lectura número 80, y bueno, así está. Pero lo que nos piden es los parámetros de la última lectura que se hizo de ese objeto. Así que nosotros teníamos un query, hicimos ayer un subquery, que es este de acá. Están viendo que la tabla no tiene índices, por eso estos queries pueden demorar un poquito. Y vamos a ejecutar el query original con el subquery en el join. Esto también se puede escribir con un width, como lo vimos ayer. Y el reto era escribirlo de otra manera. ¿Ok? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, el objeto número 1, su última lectura fue la 126 y se leyó el parámetro 61. Y así pasa con todos estos objetos hasta que llegamos a otros objetos, en donde, por ejemplo, el 182 acaba en la lectura 190-134 y devuelve dos parámetros, ¿no? Pero el 186, por ejemplo, acaba en la lectura 190-117 y devuelve cinco parámetros. Ok. Ya hemos resuelto este problema más o menos eficientemente, considerando que no tenemos índices. ¿Cómo podemos reescribir este query? ¿Cómo podemos resolver esto mismo escribiendo el query diferente? Aunque algunos dirán que probablemente no es demasiado diferente, pero vamos a ver cómo, cómo se haría. Básicamente, lo que podríamos hacer es escribirlo con un lateral. Y en el caso del lateral, lo único que haríamos es... Estoy retornando el query original para editarlo. Ponemos una coma acá y decimos lateral a nuestro subquery. Ok. Pero a este subquery voy a ponerle acá que esto se va a tener un alias B para escribir más rápido. Pero a este subquery le vamos a poner también un alias. En este caso, el alias C. Ok. Y luego voy a hacer un query entre ambos para simular un join. Ah. ¿Qué pasó? Ah, que no tenía que haber puesto acá. El on cambia por el query. Entonces, acá se van a hacer el cruce de ambas tablas. Y el resultado debe ser igual. En esencia, igual. Vamos a ver. Como les comentaba, la tabla no tiene índices, así que esto puede demorar un poquito. Y justamente lo hago sin índices para poder ver luego, de una manera más plana, cómo se resuelve el plan de ejecución. Bueno, acá está. Siempre vemos el primero, que ha devuelto su última lectura. Y ahora vamos a los ciento ochenta y pico y confirmamos que el resultado es exactamente el mismo del anterior query. ¿Cuál fue más eficiente? Pues para eso vamos a hacer una comparación con ejecutando el mismo query, pero con un explain. Analyze. Acuérdense siempre que si el query demora 30 segundos en ejecutarse, cuando ustedes hagan un explain. Analyze lo va a hacer en 30 segundos también, porque va a ejecutar por completo el query antes de devolvernos toda la secuencia de pasos que ha seguido la base de datos para resolverlo. Bueno, lo único que nos, que no nos va a insumir tiempo es el tráfico de los datos, porque evidentemente no va a traficar los resultados, ¿no? Bueno, como revisamos ayer, este query devuelve 219.290 filas y el costo de este query está en este rango, ¿ok? En 960 y pico mil de, de cómo se llama este, de costo. Con un tiempo de ejecución total de 25 segundos, ¿ok? Donde 25 segundos y 3 milésimas o 3 centésimas le toma acceder a la primera tupla y en la última tupla 25 segundos con 4 milésimas, creo que sería lo adecuado, ¿no? Vamos a ver el plan de ejecución del otro query, del query con la T. Así que ahí lo estamos ejecutando y vamos a ver si existe alguna diferencia fundamental entre uno y otro. El tiempo de planeamiento del query 0.17 milésimas de segundo, ¿ok? O 175 milésimas de segundo, como lo deseen, este, ver. Acá pueden ver los consumos de memoria y vamos a ver qué tanto varía en el otro caso. Se resolvió, ya tenemos un nuevo plan de ejecución. Se resolvió en 0.127 milisegundos, o sea, un poquito menos que el anterior. Pero el tiempo de ejecución también varía en 100 milisegundos, ¿no? Entonces no ha variado demasiado. Vamos a ver los costos. El costo total, el costo total. Ok, la cantidad de filas de vuelta tiene que ser igual, si no, no estaríamos resolviendo el mismo query. Y hasta el momento todo está igual. El tiempo de acceso a la primera tupla, el tiempo de acceso a la última tupla, en el segundo caso es un poquito inferior. Ok, y en resumen, hemos escrito el mismo query. Si ustedes comparan los planes de ejecución, son muy parecidos. Las variaciones son ínfimas. Ok, hemos escrito el mismo query de otra manera, con casi el mismo tiempo de resultado, y no necesariamente de una manera más eficiente. Ok, usando lateral. Y queda como reto ver si existe una cuarta manera de resolver este query, usando otras capacidades de resolución de queries de empujeres, ¿no? Este, nada, este era un video rápido de update. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en una siguiente microcharla, o charla de larga duración. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.